... Estamos de regreso en esta columna, seguimos en este tema de la austeridad, de este nuevo México austero que viene, de cómo estar esquebrajando las prácticas de corrupción, bueno, no las prácticas de corrupción, sino la tradición de la ostentación en la que vivimos en este país. Tengo una tía, no, tengo una tía, bueno, no es una tía, es una persona que conozco desde este tiempo, que ha desempeñado, no voy a decir su nombre, pero que ha desempeñado varios cargos públicos en diferentes lugares. Y bueno, siempre ha sido como cargos públicos medios, pero con un sueldo que siempre, sí, desde hace un tiempo, esta persona que conozco está acostumbrada desde hace un tiempo a ganar más de 150 mil pesos al mes. Lo cual me llevó a platicar con ella y preguntarle sobre cuál es su visión sobre esta, claro, en un sentido anónimo totalmente, cuál es su visión sobre este cambio que se ha anunciado que viene, con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, hablando de que, bueno, a partir del próximo año, bueno, diciembre de este año, no habrá nadie que gane más que él en el gobierno de este país, 108 mil pesos, ¿no?, es lo que le he puesto de rasero. En fin, esta persona con la que hablé me decía que sí, es un problema para ella, es un problema para ella esta política que espera que sea un asunto gradual, ¿no?, porque, bueno, el ganar 150 mil, 200 mil pesos al mes en cargos de nivel, digamos, medio superior en la política mexicana que consiste, bueno, básicamente en llegar a secretarías, bueno, a especies de bomberazos, ¿no?, a cruzar presupuestos, enfrentar grupos políticos, en fin, todas las linduras que nos prepara o que nos tiene preparado el sistema político de este país. Ella me dice que no le va a alcanzar, que definitivamente está preocupada porque no le va a alcanzar. Tiene que solventar los pagos de autos lujosos que significan, no sé, 50 mil pesos al mes, de 40 mil pesos al mes, de camionetas 4x4, de una vida de ensueño que la mayoría de los mortales en este país, pues tan si solamente imaginamos. Y ahora, de repente llega un presidente que le dice que, pues, que no, que dice que no, que esto ya se acabó, que la austeridad es lo de hoy, que en México va a resurgir en torno a que los políticos ya no ganen tanto. Le pregunté, bueno, respecto también a lo que ahorita muchos, bueno, sí, muchos funcionarios, recordemos, como lo hemos dicho antes, que según cifras hay más de 35 mil funcionarios en este país que ganan más de 108 mil pesos al mes. Pregunté si ella también tenía como este pensamiento de que, bueno, ahora que ya le van a bajar el sueldo y todo esto, que le van a bajar el sueldo tal vez a la mitad o una tercera parte, ya va a robar, ¿no? Como mucho, mucho se dice, ¿no? Esta persona me dijo que, bueno, no es que los servidores públicos estén en la política para robar, sino que hay todo un sistema de privilegios que se detenta o que se sostiene en el hecho de permitir robar, ¿no? En el hecho de hacerte de la vista gorda, si un secretario de Estado te dice, bueno, el dinero que va para este proyecto ya no va más, vamos a afirmar que vamos a hacer este proyecto, vamos a, de hecho, a llevarlo a cabo, pero lo vamos a hacer con una tercera parte. Y lo demás va para campañas políticas, va para que nuestro secretario pague su hogar completa para su viaje a Boston. En fin, esta persona me decía que no es tan fácil como que un día darle borrón y cuenta nueva y que llega un solo hombre a decirnos que todo esto va a cambiar. Yo le preguntaba por qué, por qué le parecía que no era tan fácil. Siete minutos. Yo le preguntaba por qué, por qué le parecía que no era tan fácil. Y ella básicamente respondió que esa no es la manera de encarar el servicio público. O sea, estas personas que ganan este tipo de cantidades son unas personas que dicen o que hablan de que el ciudadano promedio, que el mexicano promedio debe ganar 88 pesos al mes, 88 pesos al día, perdón. Pero es una jodida cosa, es un sistema de castas que se tiene que acabar. Un sistema de castas que en realidad está basado sobre una andanada o un río, un río de cultivo, no solo de la corrupción, sino del compadrazgo, de la desigualdad, de un México que ya no puede seguir existiendo porque se ha vuelto imposible de vivir en él. Eso se tiene que acabar y se está acabando porque el país está acabado. México está acabado. En fin, estaremos como en esta columna haciendo más investigaciones o análisis de este tema hasta que veamos qué sucede después de diciembre de este año y si estas promesas de austeridad realmente van a algún lado. Es decir, para personas que no hemos ganado más de 10 mil pesos al mes durante toda nuestra vida, el hecho de que exista gente que puede ganar 250 mil pesos de las arcas públicas, 150 mil pesos en base a un trabajo que al final no fortifica nada, pues sí te hace preguntarte ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿quiénes son? Bueno, este planeta de la opulencia donde no podemos ir nosotros, esta persona de la que les hablo me ha contado que ella pues tiene el proyecto también, o tenía el proyecto de heredarle sus privilegios a sus hijos, a esos hijos que vienen de estas universidades privadas súper caras, que a su vez tendrán hijos a los que les heredarán estos privilegios, que a su vez les heredarán los privilegios a sus nietos y así, como ha venido pasando durante, no sé, 200 años en este país, ¿no? Un sistema de privilegios y de castas que solo nos ha empobrecido a todos, incluso a los que detentan esos privilegios, aunque no se den cuenta. En fin, veamos qué pasa, gracias por ver esta columna de opinión, inofensiva opinión, por ejemplo, queremos, bueno, finalmente quiero hacer un comercial, y bueno, quiero hacer un comercial como a nosotros, la opulencia nos ha dado la espalda, vamos a dar un curso. ¡Oh! ¿Qué les enseñan en este lugar? A partir de este lunes 30 de julio hasta el 30 de julio, hasta el viernes 3 de agosto, es un curso intensivo llamado Periodismo, Escritura y Crónica, es de una semana, será un curso muy divertido, si quieren, si necesitan más informes, pues pueden acudir a Independencia 312, interior 6, centro en Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, la cuota de recuperación es de 350 pesos, totalmente austero y republicano con esos tiempos que vivimos, y bueno, lo voy a impartir, lo voy a impartir a su servidor, o sea, yo, yo me doles, yo me odio, y esperamos que, bueno, que vaya a la banda, y que nos, este, y bueno, es para público en general, y también para estudiantes que están en su última semana de vacaciones. Exacto, esto es lo que debían hacer los funcionarios públicos que ganan 150 mil pesos, empezar a, también a ver cómo sobrevivir después de esto, si sinceramente obrador cumple lo que les dijo. En fin, gracias por vernos, bueno, vayan al curso, y gracias.